La sala quinta del tribunal de juicio por unanimidad falla, condenando a Alejandro Udán a Leseca, prontuario policial 442.044, sección RP, DNI 38.340.445, Argentina, nacida en Salta Capital, el día 18 de septiembre del 89, hija de Ramón y de Claudia Ana Luisa Andoval, empleada administrativa, con estudios universitarios incompletos, soltera, domiciliar de Villa Insunción, Manzana 284, casa 1, a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar autor material y penalmente responsable del dedito de homicidio simple con doble virtual. Previsto y reprimido por el artículo 79 del Código Gracias. 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 Gracias.